Hoy salen dos inquietantes noticias energéticas que es bueno poner en contexto para apreciar lo que se nos viene si el gobierno no actúa con prontitud. Advertencia Juan Camilo Restrepo a través de 50x arroba el Restrepo J Camilo. Primero, el déficit estimado en el suministro esperado de gas natural para 2025 y 2026 ha resultado mucho más serio de lo que se había dicho. Ahora, según estimativos del gestor del mercado de gas natural, el faltante diferencia entre oferta y demanda previsto para 2025 es del 12% y para 2026 del 30%. Ecopetrol coincide con que el faltante proyectado de gas natural sea incrementado. Segundo, de otro lado, el presidente del Grupo de Energía de Bogotá, Dr. Ortega, alerta sobre un grave retraso en las líneas de transmisión de energía hacia la capital desde Chivor Norte y Sogamosa, que pone en peligro el suministro de energía eléctrica en la capital. De hecho, según informa el Dr. Ortega, ya hay proyectos de construcción o ensanches industriales que no han podido emprenderse en la capital por la imposibilidad de certificarles el suministro de energía requerida. El faltante de la oferta eléctrica de Bogotá podría llegar a ser de 1.300 megavatios. Estas dos noticias son gravísimas y debería, por sí solo, hacer mover en emergencia a los responsables del sector energético en el gobierno Petro, que van a paso de tortuga, hasta el punto que tienen paralizada a la CREC desde hace varios meses por incapacidad para nombrar los expertos comisionados para hacer el corrum necesario. La demanda de energía está creciendo a velocidad de gacela, pero la oferta para atenderla va a paso de tortuga.